Hay temor en un pueblo de Oklahoma donde los vecinos sospechan que el chupacabras está siendo de las suyas. La cámara instalada en la finca de una familia captó a este animal, ahí lo ven en acción. Parece un perro sin pelo, mató a cuatro pollos y a un pavo. Aunque algunos sospechan que se trata de un coyote con sarna, el dueño de la finca dice que él ha visto a muchos coyotes y que esto es algo diferente. Así que juzguen ustedes. Yo sigo pensando que es un perro con sarna.